Mira hacia los montes de Palentina y dice, en ese lugar encontraré socorro, donde los paganos ofrecen sacrificio, pero de momento el Espíritu Santo lo trajo en sí y le dijo, no. Joven que mató al asesino de su madre, pide un indulto al presidente. Eumil Salvador Bocio ha estado recluido en la cárcel de la Victoria por más de 12 años. La historia se remonta hacia 19 años atrás, cuando éste solo tenía 14 años. El joven cuenta que una persona le quitó la vida a su madre, hecho que lo traumó mucho en ese entonces. El joven, traumado y con sed de venganza, se sintió peor cuando vio que aquel asesino de su madre solo permaneció en la cárcel alrededor de 6 meses, lo que lo llevó a un plan de venganza. Fue a los 21 años de edad que éste cometió el hecho, acabando con la vida del hombre que asesinó a su mamá, acontecimiento que lo llevó a recibir una pena de 30 años de cárcel en la cárcel de la Victoria. El hombre cuenta que una vez en la cárcel conoció a Cristo, y que su salvación lo ha ayudado a ser un hombre diferente y totalmente regenerado. Incluso ya tiene un libro escrito con la segunda parte de éste en el proceso. Eumil le pide al presidente Luis Abinader que le dé un indulto presidencial para poder retomar su libertad, compartir con su familia y poner en marcha unos proyectos tales como una película de su vida. A pesar de las dificultades, cualquier persona por defender a su madre, que fue quien le dio la vida, haría lo que fuera. Pero además, más impotencia genera cuando ves que quien acabó con la vida de tu mamá, la que te creó, la que te procreó, la que te crió y te enseñó a vivir, con apenas 6 meses luego de acabar con la vida de ella, estaba afuera. Cualquiera lo viera como algo común, que una persona quisiera vengarse. Pero otros simplemente entienden que hizo lo correcto. No sabemos, ni decimos, ni promovemos que hay que tener mal con mal. Al contrario, promovemos que con el bien se vence el mal. Pero el hecho de que este joven quiera reintegrarse a la sociedad, después de haber pasado 12 años, 12 años de historia, 12 años de vivencia, 12 años dentro de una cárcel, y ahora con un estilo diferente, quiere salir afuera. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!